Hola mi gente linda, hola mi gente bella, que estamos hoy reunidos en este donatón hermoso para mostrar solidaridad y amor por todos los habitantes de Bogotá, porque todos tenemos compromiso de que todos estemos bien. Gracias por estar en casa, gracias por estar aquí observando, gracias por estar donando en la medida de lo posible. Lo que ustedes puedan siempre suma. Les traigo esta canción muy especial que es mi nuevo lanzamiento, se llama Por si decides quedarte. Invita al amor, invita a abrirle un espacio en tu vida a aquellas personas que amas. Así como lo estás haciendo ahí en tu casa, ahí cuidándote. Quiero que conozcan a Vienis, tienes desde Brasil, y que busquen esta canción en todas las plataformas. Por si decides quedarte, esta es una versión acústica, van a encontrar una versión muy alegre, que invita a bailar, que invita a amar. Así que espero que les guste el video que también está en YouTube, y bueno, que donen en esta linda donatón por todos los habitantes de nuestra linda Bogotá. Y esta canción dice así, que espero que les guste mucho. Vienis, ahí está Vienis, desde Brasil, cantando con nosotros también. Te amo, Vienis. Aquí viene, Vienis. Te vi cuando pasabas y de repente, todo lo que yo siento por ti, no lo puedo callar. Es que este corazón me late tan fuerte, cuando tú te acercas a mí, siento que va a explotar. No quiero perder tu momento, no quiero esconder mis sentimientos, tú eres todo lo que quiero y más, no te voy a dejar escapar. Voy a demostrarte lo que siento, porque las palabras se las lleva el viento y ya no vuelven más, ya no vuelven más. Y por eso, yo tengo planes para enamorarte, yo tengo corazón para entregarte, yo tengo un huequito en mi cama pa' ti, por si decides quedarte. Yo tengo un cafecito en la mañana, y besos pa' que te cure el alma, yo tengo un huequito en mi vida pa' ti, por si decides quedarte. Quédate conmigo hasta el amanecer, te pareces loco si te digo que las horas se me hacen eternas sin volverte a ver. Tú eres el tesoro que tanto busqué, la nota que voltaba me acuerde de re, todo lo que siempre yo necesité. Yo tengo una misión y robar tu corazón, baby, yo quisiera ser sincera. El pasado duele, el pasado duele. Pero con tu amor, sé que puedo ser mejor, si me llegas yo te bajo el cielo, yo por ti me muero, yo por ti me muero. Y por eso, yo tengo planes para enamorarte, yo tengo un corazón para entregarte, yo tengo un huequito en mi cama pa' ti, por si decides quedarte. Yo tengo un cafecito en la mañana, y besos pa' que te cure el alma, yo tengo un huequito en mi vida pa' ti, por si decides quedarte. No quiero perder otro momento, no quiero esconder mis sentimientos, pares todo lo que quiero y más, no te voy a dejar escapar. Voy a demostrarte lo que siento, porque las palabras se las lleva el viento, y ya no vuelven más, ya no vuelven más. Y por eso, yo tengo planes para enamorarte, yo tengo un corazón para entregarte, yo tengo un huequito en mi cama pa' ti, por si decides quedarte. Yo tengo un cafecito en la mañana, y besos pa' que te cure el alma, yo tengo un huequito en mi cama pa' ti, por si decides quedarte. ¡Ah, qué bonito! Por si decides quedarte. ¡Ah, qué rico! ¡Quédense! Gracias, Dienis, gracias, Chichito. Ustedes ahí en casa, quédense aquí, en la Donatón. Donen, pongan con el corazón lo que puedan, para todas aquellas familias que están esperando nuestra ayuda. Bogotá es nuestra responsabilidad, nuestro Colombia es nuestra responsabilidad. Así que los acompaño en este Donatón, con todo mi cariño, con mi canción nueva, para que ustedes disfruten y se animen a entregar amor, a entregar amor así no conozcan a toda esa gente que está aquí en Bogotá. ¡Un beso muy especial para ustedes! Dios me los bendiga. ¡Los quiero! ¡Los quiero!